Voy a hablaros de cuatro formas, solo hay cuatro formas de hacerte millonario, solo hay cuatro. Y de las cuatro, solamente la última, la cuatro, es la que realmente crea millonario. Las otras tres es lo que la gente pobre cree que le vuelve millonario, pero jamás vuelve millonario a nadie. Y te lo voy a demostrar. Antes quedan, o solo, déjame que te explique, quedan solo ocho días, ocho días para que finalice el plazo de la mentoría privada de dinero de negocio. Solo ocho días y te quedas fuera. Quiero enseñarte lo que puedes conseguir con esta mentoría. Te voy a enseñar testimonios de la primera mentoría que hice hace dos años y medio que empecé con esta. Todos ellos son alumnos de esta también, repiten, las vas a tener de compañeros, pero vas a ver que está plagado de millonarios ya. Mira, le voy a dar la vuelta a la cámara y te los enseño. Fijaos en esto. Mirad, estos son alumnos míos de mentoría. Si realmente quieres transformar tu vida y tener una libertad financiera espectacular, no te puedes perder la mentoría de negocios de la India. Es un tesoro. Ah, por cierto. Espera, espera, espera. Primero que ha salido, Guillermo Recatero. Cuando le conocí era médico de la Seguridad Social, ganaría mil euros al mes. Ahora ya ha facturado su primer millón. Siguiente, Javier Oliva. Ya está ganando cerca de cien mil euros al mes. En este testimonio, que fue de la primera mentoría, ya pasó. Cuando yo le conocí ganaba cuatrocientos euros al mes. Ya después de esta mentoría ya estaba facturando unos cuarenta mil. Y ahora está facturando cerca de los cien mil. Víctor Brosa. Está facturando entre cien y ciento veinte mil. Ahora ya va por los ciento cincuenta mil al mes. Cristina Vicente. Cuando la conocí ganaba cuatrocientos, quinientos euros al mes. Ya está facturando más de dos millones de euros al año. Seguimos. ¿Y crees que no es posible vivir de tu propósito de vida? Déjame decirte que te estás mintiendo. En mi caso, solo con la primera sesión de la mentoría, me ha llevado a facturar en el primer trimestre este año más que todo el año pasado. Mar Planas, ¿vale? La que acaba de decir que facturó más en el primer trimestre, más que en todo el año anterior. Ganaba mil euros cuando la conocí. Ahora factura más de dos millones de euros al año. La energía y el dinero es fundamental manejarla. Apostar por esa ventana. Yasmina, este año. Todos ellos llevan ya varias mentorías conmigo, ¿eh? Muy importante que lo sepáis, ¿eh? Pero estos testimonios son de la primera. Pero ahora, por ejemplo, Yasmina, en esta última que acabamos de hacer, ya ha facturado tres coma dos millones de euros este año. Ella es apostar por el trabajo ganador. De siete mil euros al mes hasta cuarenta mil euros. Con un trimestre puedo facturar lo que antes eran. Ah, Irene Cañamero. Era enfermera, ¿vale? Ahora está haciendo de su pasión, su profesión. Y está facturando entre diez, quince veces más de lo que ganaba como enfermera. De trabajo como empleada pública. Se deja la piel. Ella, Alicia, era, ¿cómo se llama esto? Inspectora de trabajo. Era funcionaria del Estado. Ahora gana ocho, diez veces o quince veces más. La semana pasada nos dijo, bueno, me grabó un testimonio, que había ganado treinta y dos o treinta y cinco mil euros en una semana. Todos nosotros. Facturamos un millón. Bueno, Lida Arias, ¿ves? Ahí te lo dice. Un millón de euros en ocho meses. Ahora eres en tan solo ocho meses. Yo he pasado de ser un médico normal de la seguridad social a ser un médico emprendedor. Y convertir a alguien mucho más seguro. Necesitaba generar dinero y un mes y medio después estoy montando mi franquicia. He generado por veinte mis beneficios en comparación a lo que ganaba antes. Si estás viendo este video no es casualidad y estoy segura que son más grandes tus motivos que cualquier excusa que te puedas poner. Te he jugado duplicado de sueldo como inspectora de trabajo. Gracias, Lain. Gracias, Lain. Lain es el mejor. Vas a ser muy feliz si lo haces. Vas a ser muy feliz si lo haces. No vas a ser muy feliz porque te vas a quedar como estás. Tenéis que aprenderlo, chicos. Muchos de ellos no tenían el dinero cuando empezaron la mentoría. Pero lo hicieron. Tienes que quitarte las excusas del dinero, del país donde estoy, de no sé qué. Mucha gente me dice, Lain, es que yo vivo en Venezuela, buena Argentina y aquí el peso, tal, no sé qué. Eso es mucho dinero para Venezuela. Eso es mucho dinero para Argentina. Yo les digo, no, no. Eso es mucho dinero para una persona pobre, no para el país donde vives. En todos los países hay gente pobre y gente rica. Y para los ricos es poco dinero, para los pobres es mucho dinero. No tiene nada que ver en el país donde vives. Si tú miras para los lados y empiezas a compararte, siempre vas a encontrar gente pobre. Jesús lo decía. Los pobres estarán siempre entre nosotros. Así que los van a ver, se van a ir reencarnando y van a estar siempre en la misma situación hasta que tú hagas algo para cambiarlo. Entonces, esto es muy importante que lo entiendas. Tampoco es una cuestión de edad. La edad solo es un número. Pero de verdad, tengo gente que emprende y que tiene gente que hace mentorías y que empiezan a ganar dinero. Y son bien mayores. Así que no tienen nada que ver con eso. No tienen nada que ver con el país. No tienen nada que ver ni siquiera con el precio de la mentoría. Esta mentoría, en comparación con otras mentorías de dinero y de negocios que imparten millonarios, es baratísima. O sea, que el problema nunca es el tamaño del precio de la mentoría. El problema es el tamaño de tu bolsillo. Siempre es el mismo. El tamaño de tu bolsillo. Y hasta que no hagas algo, eso no va a cambiar. Cuatro maneras que tenemos de volvernos millonarios. Solo la última te vuelve millonario de verdad. La primera manera es a través de herencias. Los pobres siempre esperan herencias. Las herencias maldicen las familias, maldicen a las personas. Dinero que no has ganado y no te mereces, dinero que te maldice. No me lo creas, compruébalo. Las herencias es la estrategia de los pobres. Además, ¿tú tienes algún familiar millonario? No, ¿verdad? Entonces, no vas a heredar. Ya puedes visualizar, ya puedes usar la ley de atracción, todo lo que te dé la gana. No vas a heredar. Y es mejor que no heredes porque va a maldecir tu vida. Segunda estrategia, las loterías. Las loterías es una herramienta de recaudación de impuestos del Estado. No es una herramienta para quedar millonarios. Las estadísticas dicen que 99% de la gente que gana la lotería en menos de 5 años está peor de lo que estaba. Porque dinero que no te mereces, dinero que no has ganado, dinero que no sabes manejar, dinero que maldice tu vida. El dinero que te llega a cambio de nada es dinero que maldice tu vida. Tercera estrategia. Personas que se casan con un millonario o con una millonaria. Si te casas con un millonario, vas a creer que eres millonario, pero es un espejismo en el desierto. Es una falsedad. Cuando esa persona se canse de ti, te dará una patada y te dejará otra vez como estabas. Y vas a conocer la verdad. Y la verdad es que estás pobre. Casarte con un millonario no te hará rico. El millonario es él, no tú. Eso es algo muy importante que debes entender. Y la persona de la cual te da dinero es la persona que se convierte en tu cautor. Y tú eres su esclavo. Es la persona que te esclaviza y tú el esclavo que obedece. Una persona que te dé dinero, vas a hacer lo que él te diga. O lo que ella te diga. Punto. Así que yo cuando veo estas personas que se casan con un millonario o con una millonaria y van allí con bolsos y no sé qué y tal y pienso, eres una esclava en una jaula dorada. Eres un esclavo en una jaula dorado. No es verdad. No es tu éxito. No te lo has ganado tú. Tú no eres millonario. Tú no eres rica. Tú no eres nada. Tú eres una persona pobre. Tú eres una persona que no tiene dinero. La persona que tiene dinero es la persona que es libre. La persona que acepta el dinero de otro es la persona que es esclava. Esto lo vais a ver continuamente, 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 continuamente. Nunca tienes que recibir dinero de otras personas, del Estado, de no sé qué, de paguitas, de no sé qué. Es lo peor que puedes hacer. Vas a volverte un esclavo de esas personas. Es así. Así que bueno. ¿Cuál es la cuarta entonces? Entonces, la cuarta es como lo hacemos los millonarios, que es tomando... El dinero llega por un intercambio. Tú tienes que dar algo a cambio de dinero. Entonces, debes coger tu pasión, hacerla tu profesión, saber volverte el mejor en eso e intercambiar aquello que tú das a cambio del dinero. Y eso es lo que os voy a ayudar a hacer en esta mentoría. ¿Cuántos de vosotros ya sois emprendedores? ¿Ya tenéis negocio? ¿O estáis pensando acerca de ello porque ya tenéis la mosca detrás de la oreja de que no vais a tener pensión, que nadie os va a mantener, que los trabajos cada vez están peor y que o empiezas a emprender y a buscártelo por tu cuenta o vas a estar cada vez más pobre. ¿Ya os habéis dado cuenta de estos? O gente que ni siquiera habéis empezado porque no sabéis ni siquiera cómo empezar. Eso os lo voy a enseñar en la mentoría también. Cómo descubrir ese propósito y hacer de eso vuestro vehículo millonario. ¿Vale? Y si ya estás emprendiendo, entonces vamos a multiplicar lo que hacéis. A veces me escribís por privado, estoy emprendiendo, tengo esto y tal, no sé qué, y no sé cómo hacerlo. Ostras, apúntate en la mentoría. Muchas veces veis el precio de la mentoría y decís, wow, esto es lo que vale. Este es el precio que vale entrar en la mentoría. Pero no te das cuenta el precio que vale el no entrar en la mentoría. Todas estas personas que habéis visto aquí nunca hubieran tenido esos resultados si no hubieran entrado en la mentoría. Así que el precio de la mentoría no es 1.500 euros que vale por estar tres meses conmigo. Son 16 euros al día. Tres meses con tu mentor millonario. Estas mentorías valen 10 veces más, 15 veces más allá afuera. El precio de la mentoría no son 1.500 euros. El precio de la mentoría es lo que vas a perder si no la haces. Eso es lo que la gente que no tiene dinero no se da cuenta. El coste de oportunidad. Las cosas que perdéis por no hacer lo que tenéis que hacer en el momento que lo tenéis que hacer. Postergar es fracasar. La estrategia de los pobres es, no tengo, ya lo haré. No, busca la manera y si no la encuentras y si no la creas. Pero no te pierdas esta oportunidad. Chicos, quedan solo 8 días para la mentoría privada. Estos testimonios pueden ser tu futuro. Tú vas a ser el exidente que vas a salir de ahí si quieres. Pero tenemos que hacer que las cosas pasen. Nos vemos en la mentoría, chicos. Os dejo aquí abajo el enlace a la página web. Si no os vais al perfil de mi Instagram, y ahí lo tenéis también. Y si no os vais a laingarciacalvo.com, apartado mentorías y mentoría privada de dinero de negocios. Últimos 8 días, chicos. Nos vemos ahí. Que paséis un día espectacular. Chao, os quiero mucho. Chao.